Carl G. arremetió contra el reggaetonero boricua, Cosculluela, a quien tildó de malintencionado y de poco hombre. Esto después de que publicara una foto en sus redes junto a ella, donde incluye un emoji de una máscara y una carita con un beso. Según la cantante, Cosculluela lo hizo para molestar al novio de Carl G., Anuel A., ya que ambos artistas tienen una fuerte rivalidad. Gracias a su cuerpo perfectamente bien, es un tono que está muy de temporada. De hecho, todos los que son los tonos rojizos, los pink también, los rosados intensos. Y creo que era un vestido que en la tapa de la cara.